Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Y entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Tengamos un conocimiento. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Hoy Héctor Perozo, experto petrolero. Vamos a conversar hoy sobre lo que significa los grados A, E y del petróleo. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Rafael. Sí, correcto. Hoy hemos quedado en el otro pico de hablar sobre el API un poco más detallado. Fíjate que el API, como he dicho yo anteriormente, es una densidad relativa. Y eso fue una escala que puso el American Petroleum Institute a principios del siglo pasado para establecer tres tipos de crudo que había en ese momento. Después se agrandaron a cuatro. El crudo mediano, perdón, el crudo liviano, el crudo mediano y el crudo pesado. Después vino el crudo extra pesado posteriormente. Y eso se mide en API. Esta densidad mediana en gravedad API es inversa a la gravedad específica normal que manejamos cuando trabajamos con cualquier elemento químico. O sea, agua, alcohol, qué sé yo. Eso quiere decir que mientras más alto es la gravedad API, o sea, por lo menos un crudo de 40, 45 grados API, su densidad es menor. Y, por supuesto, la inversa, si es menor, o sea, si es una gravedad API de 10, 8, como en el caso de la faja, su gravedad es mayor, su gravedad específica es mayor. Ok, para recapitular, por ejemplo, el petróleo que tenemos en Venezuela, ¿qué tipo de grado es? Nosotros tenemos varios tipos de petróleo. En su mayoría, evidentemente, son crudos medianos y pesados. Tenemos un crudo liviano en el norte de Monaga, un crudo, por lo menos el crudo mesa, un crudo de 32, 30 grados API. Ese es un crudo liviano. Liviano. Tenemos un crudo en el lago de Maracaibo, en cualquiera de sus cuencas, que son crudos medianos, 18, 20, 25, por lo menos en Tijuana, que es 25 grados API. Ese, digamos, es el más liviano. Ese es un crudo pesado. Ese es pesado. Pero es un crudo mediano. Mediano. ¿El más liviano que tenemos? El más liviano que tenemos es Tijuana Light, es un crudo de 35 grados API, y el norte de Monaga también. ¿Y el más pesado? El más pesado es el de la faja. Y esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva, y conoce más, como venezolano, qué es el petróleo. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sudetude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.